¡Suscríbete! 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 Se ha cortado mi tiempo para que no salas Me encontraré mirando en el espejo Sembrando mi seré Todo es lo que nos toca vivir Sembrando mi ser Y mi mente se acerca a la realidad Sembrando mi seré No sé qué puedo dejar de lado Aquello que me arrastra Que me cierra No sé qué puedo dejar de lado No aguantando las impertiles Y una rata ciega por el dinero Y de por él O sea, no es una vicera Que siempre nos ha pasado A la solución, a la estructura Con los vices de acaso No sé cuánto será lento Pero se está siempre lento Ya estoy Que todo es lo que nos toca vivir No sé qué puedo dejar de lado sobrevivir Dinero para el militar y para la evidencia Fuerza y para la atención de la inteligencia Ya hoy que todo me feo todavía la vuelvo a nacer No te creo para ver, me sé para atrás ¡Estamos de la energía! ¡Somos sobrevivir! Ya no podré resistir y no comparen para intentar revivir y recuperar los perdidos y a las de mirar ¡Sos perderé! ¡Renúsaré! ¡Cospiraré! ¡Despertaré! ¡Y derrucharé! ¡Me marxiparé! ¡Ya el tiempo de rechazar a tu propuesta ¡Tu poder, tu goles! ¡Despertaré! 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 ¡zanaré! Me atacaré, me renunciaré, me conspiraré Me atacaré, me renunciaré, me marxiparé Me atacaré, me renunciaré, me renunciaré Meicismaré, me renunciaré ... Me impulsaré, me renunciaré Me팅aré, me renunciaré Me animaré, me renuncia Me 돋me, me renunciaré Me initiation Me hato me renuncia Moriremos durante el competirio No vamos a mis amor, nos vamos a morir Podemos cambiar toda la mentalidad ¡No! No se puede pagar el dolor, pero ya está en la ala ¡No! Es una historia del mundo, de repente, de vuelta ¡De ilusión! El sueño nadie me lo puede quitar Y el poder irá desigualdad El cielo no se mide en el dinero La sumergia se desvierta el tiempo Cuando nos llamas la noche a meditar Tenemos que esperar hasta el extremo Para sentir el sol y la claridad Por eso el tiempo de empezar a cambiar Ya no trajo Estamos libres De estar ya mañana Es solo un sueño por mí No necesito un elemento para hablar No necesito una noche para devolver la realidad Desde que no pude ser hablar No necesito un elemento para volar No necesito un elemento para decir No necesito una sensación No necesito un elemento para hablar No necesito un elemento para hablar No necesito un elemento para hablar ¡Vive! En la territorio Es solo un sueño ¡Vamos! ¡Vive! Desde la mañana Es solo un sueño ¡Vamos! 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 Cuando vuelvo a ver atrás No quiero tener los tiempos pasajes Todo el tiempo puesto a patronizar La cereza, el sentimiento No es por falta de sensibilidad Deño de poder, pero del cielo ¡Voy llegando! ¡Vaite el tramo final! ¡Voy llegando! ¡Voy llegando! No es todo lo que una persona Necesito de renovar en la vida Una educación, salud, una religión Y amigos con influencia Y la figura del poder ¿Quién podría pedir más? ¡No! ¡No quiero nada de eso! La contraestidad No me hace cerrar lo cierto 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 Donde te has pegado, no te lo pido, te has sacado, por llegando, en nuestra emoción, por llegando. El 10 de estos hacía ser de cabeza, tiramos mucho en el hora para contarlas a tu familia, a las a tu patrocinciuras un nombre y cual sentís orgulloso. ¡No! ¡No lo quiero de esto! ¡Hasta lo comien! ¡No lo pere! 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 ¡Suscríbete! Música 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 Música